La muestra de ciencia, tecnología y arte es un éxito de concurrencia desde su inauguración. Así es, estamos hablando de Tecnópolis y allí está nuestro compañero Fernando Alonso. Fernando, buenas noches. Juan, Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches. Miles y miles de personas en Tecnópolis. Aquí está la gente. Esto es Tecnópolis. Y hay muchísima gente porque la verdad que lo que tienen para contar estos chicos en realidad es impresionante. Porque acá se puede ver, por ejemplo, lo que es la Antártida, se puede ver lo que es Aerolíneas Argentinas, se puede ver lo que es la Cuarta Dimensión, se puede ver lo que es y lo que produce Yaciretá, se pueden ver molinos de viento, se pueden ver aguas danzantes. Y hay, claro, miren eso, miren lo que están viendo en este momento, que es electroarte. Esto es una combinación de tecnología, chicos que hacen malabares, que están arriba de zancos, pero además que todo está combinado con electrónica, luz y, por supuesto, su propio arte. Vamos a preguntarle después también a los chicos que han visto. Aquí cerquita tenemos lo que fue y lo que es y lo que va a seguir siendo. Y es los argentinos, es la recreación de la Antártida y de la experiencia glacial aquí en Tecnópolis. Es una experiencia increíble porque aquí dentro hay 7 grados bajo cero. Y esto lo puede sentir la gente que ingresa. Realmente la gente le aplaude a estos chicos que están arriba de los zancos haciendo malabares y que han estado caminando por la calle principal de ingreso de Tecnópolis durante toda la jornada. Bueno, es increíble. Si ustedes pueden, después vamos a enfocar para tener una mirada. Todavía hay miles de personas y todavía hay espectáculos. Y aquí pueden ver lo que es la historia de la aviación argentina y lo que fue también el desarrollo espacial de la República Argentina. Y pueden ver la tecnología digital que se viene en nuestro país. Pero quiero también contarles que hay un avión, un Boeing 727 de Aerolíneas Argentinas donde hoy se presentó, entre otras cosas, la nueva indumentaria del personal de a bordo de Aerolíneas Argentinas. Hubo un desfile. Toda la historia de Aerolíneas Argentinas. Y allí estuvo hablando el presidente de Aerolíneas, Mariano Recalde, con nosotros. Nos decía lo siguiente, lo vemos. Aprovechábamos, decía, para presentar el nuevo uniforme de Aerolíneas Argentinas que hacía nueve años que no se renovaba. Miles de uniformes hemos confeccionado, incluso con una fábrica recuperada como es Bruchman y con el diseño de uno de los diseñadores más importantes de la Argentina como Pablo Ramírez que ganó un concurso el año pasado. Y vino a esta presentación que mostramos estos uniformes que son no solo lindos sino muy cómodos para los trabajadores. Vino nuestra amiga y viajera frecuente, Tete Gustarot, a darnos una mano como siempre. La elección cayó en un diseñador que es fantástico, que es admirado por todos los argentinos y que es un orgullo para nosotros, que es Pablo Ramírez, que ha hecho realmente una interpretación de algo que tiene que ser estéticamente lindo pero también muy práctico porque es la ropa de trabajo de muchísimos, de miles de tripulantes porque es impresionante la cantidad de gente. Entonces hay que considerar también todos los cuerpos, todos los tamaños, las edades, todo absolutamente y creo que ha hecho una síntesis maravillosa. Realmente fue lindo presentarlo aparte acá en Tecnópolis porque es como, estás como hablando del futuro también, ¿no? Bien, en un ratito volveremos a ver cómo sigue la exposición. Así es, es muy impresionante la cantidad de gente que hay a esta hora considerando que a las 9 de la noche cierra la muestra, son 8 y 25 y hay miles de personas disfrutando de esta muestra. Volvemos en un ratito, ahora la pausa. ¡Gracias!